Y como siempre yo creo que regresar a Chela para mí es un cariño importante, el que uno le siente a la institución, es como volver a ver a tu primer amor. Yo siento eso cada vez que voy entrando, se me riza la piel y son muchos recuerdos los que uno tiene. Y agradecerle primero que nada a Paseo de las Américas y al Club Chela Hub por hacerme presente acá para poder así tener una actividad bonita este sábado. Bueno, la relación es directamente la apertura de la tienda del equipo de Chela y como patrocinador principal el centro comercial. Así es, la apertura de la tienda será el domingo a las 5 de la tarde, pero tendremos actividades desde las 3 de la tarde y el día sábado estaremos en el Estadio Madero Campo Seco firmando la pelota, la pelota que vamos a tener el honor de firmar a todos los que hemos tenido también el honor de vestir esta camiseta de Chela Hub. Esperemos de que muchos de esos que firmemos podamos tener la satisfacción y sobre todo la alegría de decir que fuimos campeones. ¿Qué tal, Leon, y los recuerdos de Chela? Me imagino pues aún imborrables ahí cada vez de que se puede estar por acá o tener ese diálogo del equipo de Chela. Claro, claro, no. Por lo menos en lo personal. Yo soy un fiel seguidor del equipo. Siempre paso viendo, trato de ver los partidos, de hablar con los muchachos, con la gente que está, estar empapado del ambiente del equipo y yo creo que en cualquier momento este equipo puede volver a ser campeón. ¿Qué es de Leon y Cubero en estos momentos? Pues hace más o menos 4 años que me retiré. Yo inicié unos proyectos de restaurantes. Gracias a Dios ha ido bastante bien. También el asunto, tengo un restaurante que se llama Sal y Pimienta en Alajuela, en Grecia y yo creo que esas cosas son importantes para uno como jugador. Había montado una empresita también de todo lo que es catering service y servicios para todo lo que es eventos. Entonces yo creo que eso, gracias a Dios, a uno como persona lo mantiene bastante ocupado y sobre todo con la ilusión de estar también involucrado en el futuro. Y bueno, me imagino también pendiente ahí en las redes sociales, podemos ver algo de tus empresas. Sí, sí, sí. Ahí siempre en Facebook trato de subir fotos o eventos que atendemos. Yo creo que uno por compromiso con la gente tiene que estar mostrando el asunto de lo que es, todo lo que es el asunto de los negocios para que la gente obviamente pueda abocarse como uno para poderle brindar cualquier servicio. Hagamos nuevamente toda la invitación a la gente para que venga este fin de semana. Claro que sí, invitarlos a todos, a todo el aficionado a que esté por acá en Paseo Las Américas este fin de semana, domingo desde las 3 de la tarde, estaremos filmando autógrafos, regalando un montón de cositas para todo ese aficionado.